Bueno, Irina, se viene la decimoséptima edición de Mayo Teatral. Buenos días, contanos de qué se trata. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, estamos en el lanzamiento de esta, como dijiste muy bien, décima séptima edición del Mayo Teatral. Estamos muy contentos de haber podido concretar esta nueva edición. Tenemos una programación muy contundente, muy diversa, para todo tipo de público. Por ejemplo, el Mayo Teatral se va a desarrollar durante los cuatro fines de semana que tiene el mes, con las actividades más concentradas durante viernes, sábado y domingo. Eventualmente va a haber actividades que tienen que ver con la formación durante la semana. Invitamos a toda la gente que quiera participar y que nos acompañe a nosotros y a los teatristas también en esta propuesta y en esta nueva edición. Vamos a tener el acto de apertura ahora el viernes 5, a las 20 horas, en el Teatro del Fuerte, con la obra que fue la ganadora de los regionales de Teatro Independiente, Nada del Amor me produce envidia, con la dirección de Marcela Juárez. Así que invitamos a toda la comunidad tandilense que se acerque al teatro. La entrada va a ser libre y gratuita y es la que va a abrir esta nueva edición. ¿Qué nos podés adelantar sobre las obras que van a estar participando? Bueno, la programación es muy diversa. Como te dije recién, hay teatro para adultos, hay teatro que tiene que ver, que está organizado desde la dirección de género y de diversidad. Hay una gran cantidad de programación de teatro infantil que va a rodar también por espacios no convencionales, no teatros. Por ejemplo, el Centro Cultural La Vía, obras que van a ir a las escuelas tanto de Garday como de Vela. Es una programación súper interesante. Todo aquel que quiera ver la grilla de programación, ¿dónde puede averiguarlo? La grilla de programación va a estar subida seguramente en todas las fanpages de los lugares que van a estar involucrados en el Mayo Teatral, como La Ñata Roja, como Bajo Suelo, como Club de Teatro, como la Casa del Bicentenario. También pueden visitar nuestra fanpage, que es Subsecretaría de Cultura y Educación, donde ahí durante todos los fines de semana se va a estar subiendo información de toda la programación. Algunas obras tienen costo, ¿correcto? Exacto, la mayoría de las obras tienen costo. Las obras que en realidad van a ser de carácter gratuito son las que van a estar anunciadas con anterioridad, pero después todas las demás tienen un costo que varía según la obra, según el horario y según la sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!